Palabras de mujer Las quiero repetir para que tú, igual que ayer, las digas, sollozando palabras de mujer Aunque no quieras tú, ni quieras, yo lo quiero Hasta la eternidad te seguirá mi amor Una sombra iré, perfumaré tu inspiración Junto a ti estaré también en el dolor Aunque no quieras tú, ni quieras, yo lo quiero Hasta la eternidad te seguirá mi amor Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo Hasta la eternidad te seguirá mi amor Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo Hasta la eternidad te seguirá mi amor Hasta la eternidad te seguirá mi amor Hasta la eternidad te seguirá mi amor